Compromiso, dedicación, profesionalismo. Esto fue lo que caracterizó siempre a Manuel Méndez en su labor en los medios públicos de comunicación. Manuel Méndez Gómez nació el 16 de febrero de 1947. Desde joven se interesó en el medio y en él enfocó su vocación de servicio durante más de cuatro décadas de trayectoria. De 1976 a 1991 fue responsable de la programación del Canal 11, periodo en el cual surgen emblemáticas emisiones de la televisora del Instituto Politécnico Nacional que marcaron toda una época, algunas de las cuales siguen en transmisiones, como Aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco al frente desde su inicio en 1978. Durante los años 80, en el mismo Canal 11, dentro de la emisión semanal Buenos Días, pionero de los programas nocturnos de variedades en la televisión mexicana, Manuel Méndez colaboró con Luis Carbajo en la conducción de la sección de cine. Posteriormente, Manuel Méndez ingresó a las filas de la cadena alemana de televisión Dolce Vele o DW como su representante en México, Honduras y Cuba, abriendo así las puertas a su expansión en territorio latinoamericano, lo que además favoreció que DW ampliara sus horarios de transmisiones en español dentro de la región, que al inicio eran solo dos horas diarias y actualmente se realizan las 24 horas. Apenas el pasado 19 de febrero, Manuel Méndez había asistido a la firma de un convenio marco de colaboración entre el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Ilse, y DW, el cual da seguimiento a la relación de más de una década como socios estratégicos entre ambas entidades en pro de la difusión de la educación y la cultura en la región latinoamericana a través de los canales emitidos por el Ilse. Concretamente en México, el primer contrato de DW se formalizó hace casi 30 años con la televisora pública TV mexiquense para después retransmitir su señal en otras televisoras públicas de estados como Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Jalisco y Zacatecas, entre otros. Lamentablemente Manuel Méndez murió de manera repentina el 4 de junio pasado, luego de ser internado en un hospital de la Ciudad de México. No obstante, permanece su legado como un entusiasta impulsor de la divulgación educativa, científica y cultural en los medios públicos. Ilse, innovamos para el conocimiento. Lamentablemente Manuel Méndez